bienvenidos a famous close up lo que muchos estaban esperando ocurrió y es que ángel aguilar rompió el silencio luego de todo este escándalo que se ha generado en su vida después de la filtración de unas imágenes con el que sería su nuevo galán y aseguró entonces que ella se siente traicionada pues si la intérprete de música regional mexicana aseguró entonces que se siente muy incómoda con esta situación de que difundieran estas imágenes donde precisamente ella aparece junto a este famoso compositor llamado bus y lao muy muy cerquita de su rostro el mismo vídeo que él aseguraba habían salgado de contexto me siento triste defraudada no no puedo creer que estuvié sin este vídeo a través de este vídeo entonces ahora ángel aguilar manifestó sentirse realmente afectada por esta situación porque ella no quería que estas imágenes fuesen difundidas han estado circulando unas fotos con las que yo no he estado de acuerdo y lamentó también que esta situación de alguna forma haya afectado su imagen para el mundo entero porque esto no solamente es una imagen que ha estado circulando esto también es algo que ha estado afectando me como profesional del mismo modo esta famosa cantante de música regional mexicana también estuvo aprovechando la ocasión a través de este vídeo de enviarle pues un sentido mensaje a todos sus fanáticos lamento haber defraudado cualquier imagen que tenían de mí siempre he sido la misma y así mismo ella señaló entonces que se va a tomar un tiempo precisamente para ella poder reencontrarse con su familia para volver al inicio como ella misma mencionaba y analizar cuáles serían sus siguientes pasos estoy aprendiendo ya sé lo que no quiero y no he tomado ninguna decisión y sé qué voy a hacer en un vídeo anterior recuerda que te contamos precisamente que estas imágenes que generaron todo este escándalo en la vida de la familia aguilar muestran entonces a la cantante muy sonriente al lado de guzilao mientras él pues de alguna forma con un gesto divertido saca la lengua cerca de su rostro y según entonces como te he mencionado este compositor señalaba entonces a través de un live que estas imágenes fueron tomadas de un vídeo que él había subido a sus personas cercanas y que lo sacaron de contexto tengo que tomarme un tiempo para poder revaluar muchas decisiones que he estado tomando mientras tanto estas imágenes que de inmediato se hicieron tendencia a través de las redes sociales han afectado mucho la vida de ángel aguilar porque justamente se filtraron y hablaban de que ella tenía esta cercanía con este compositor y pues que podía existir una relación amorosa entre ellos porque ahorita estoy en una situación donde yo me siento muy vulnerable así que bueno quiero saber qué opinan ustedes al respecto porque definitivamente se vio muy triste y afectada con esta situación mucha gente la estuvo juzgando en torno a esta relación por la gran diferencia de edad que existe entre ellos así que quiero saber qué piensan ustedes dejen sus comentarios y recuerden que también nos pueden ubicar en nuestra página de facebook como famous close up